Ninguno, ojo, de los seis que están aquí sentados. Pero va a ser el campeón. Yo lo puse de segundo. Yo también. ¿De qué voy a hablar? La liga. Precisamente, para el cierre del campeonato, el Zapriza ya cuenta con todos sus delanteros. La lucha se centra en el nuevo titular del Zapriza con David Ramírez o Jonathan Moya. Ramírez disputó 863 minutos en el torneo y anotó seis goles, mientras que Moya en 608 minutos lleva cuatro goles. Zapriza se enfrenta este fin de semana a Guadalupe en el Collegia Fonseca, Transmisión de Deportes, reprende el Canal 6 a las seis de la tarde y de Radio Monumental. Ahora sí, aquí sí les voy a pedir que se mojen. ¿Quién es más completo? ¿David Ramírez o Jonathan Moya? ¿David Ramírez o Jonathan Moya? Son diferentes. Yo voy a elegir a Moya. Son diferentes. Es que yo también, yo los veo diferentes, pero siento que David Ramírez no solo te juega de nueve, sino también te juega a los costados. Moya me parece que es más un nueve. ¿Qué necesita el Zapriza? El Zapriza por los costados está bien. Tiene a Venegas y a Colindres. Por eso, por eso. Son nueve diferentes. Y David lo hace de cualquiera de las dos posiciones. Perdón, y de que yo estoy en este país, creo que a Zapriza le conviene siempre un gran nueve de área. Ahí te dicen que a usted se le olvidó que usted era jugador. ¿Por qué? Eso te dicen. No, y te dije. Eso dicen. No, es que ahora lo escuchan opinar. No, lo que pasa es que ahora por ahí se me ve un poquito más y soy un poquito más público y opino cosas que pensaba antes, pero antes a la única que le podía decir era a mi vieja. En mi casa. Y además hay que... son ciclos. Son ciclos. Son ciclos. Yo no lo que voy a decir. Son jugadores diferentes. Uy, perdón. Porque, perdón, a veces las conferencias de prensa, tanto de técnicos como de jugadores, parecen, si no me diga el señor Maynor, que le están tomando el pelo a uno. ¿Por qué? Ah, sí. Y porque te dicen cosas que no pasan o te dicen cosas que no son. Los técnicos y jugadores dicen cosas que no son. Sí, técnicos y jugadores, Pablo. Si vos sabes muy bien que hay técnicos y jugadores. No dicen la verdad. ¿Eh? No dicen la verdad. No, que se escudan o meten excusas que son... Se enojó. Son mentiras. Son mentiras. Voy a pedir un vasito de agua para no andar bien hoy, país. Y lo digo humildemente, o sea... Pero usted estuvo en la otra acera, en la que usted está criticando. ¿Cómo? O usted siempre habló con la verdad. Pero lo que pasa es que vos tenés 27 años y ya... No, no, le pregunto, país. Hace 10 años, cuando yo era figura acá, vos tenías 17, estabas en la U. Le pregunto, país. Yo cada vez, cada vez que me mandé una macana, fui y lo dije. Es una pregunta. Cada vez que jugué mal, fui y lo dije. O sea, yo jamás me escudaba en nadie. Y la prensa de este país, gracias a Dios, cuando me fue bien, me dijo cosas muy lindas de mí. Y cuando me fue mal, me mataron, como tiene que ser. Y punto. Y acá no hay que llorar, ni hay que pedir, ni hay que decir. No creo, no le creo, la verdad. Hay que aguantar, hay que aguantar. Cambiaron de tema, Jonathan Moya o David Ramírez. Son jugadores diferentes. Y nosotros, ¿y para qué? Y en buena hora, que ya está bien, que los tiene bien esa prisa. O sea, entre más jugadores de mucha calidad y todo el plantel esté listo, pues mejor para los equipos. En este caso, Jonathan Moya es un 9 más de área, te pivotea bien, se apoya, va cabecea muy bien, va bien arriba y demás. Y David Ramírez es un tipo más técnico, tiene más técnica, te puede jugar por el costado. Es un 9 que te puede salir al costado, enganchar, pegar allá, le pega con las dos. Técnicamente, David tiene más manejo de pelota. Entonces, es importante los dos. Y ahí mucho va de acuerdo a lo que quiera el técnico. Si quiere, tal vez a veces jugar un poco más directo, pues puede jugar con Moya. Si quiere jugar un poco más de pie a pie, pues sería con... Lo mejor es para el Zapriza, ¿verdad? Con David Ramírez. Y eso, exactamente, eso es bueno en un equipo. Y siempre la competencia, la sana competencia que yo sé que se tiene, eso es muy bueno porque hace crecer a todos los jugadores. Yo sí puedo escoger. No, ya, se acabó el tiempo, lo siento. Nunca le respondieron lo que usted preguntó, Pablo, qué lástima. Sí, dije. Yo quería hablar. Dice, David Ramírez, soy Jonathan Moya, y nadie respondió. Sí, 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 sí. Y Diego Joaquín Páez se mandó un editorial. Perdón, perdón. No, 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 un violín, un violín. El capitán de...